Ante un gobierno que desvaloriza, que denigra la escuela pública y la vacía, nosotros, la comunidad educativa, va a poner en valor, va a fortalecer la escuela pública, gratuita y obligatoria, que Belgrano empezó a impulsar. Y si Macri no dice, y nunca dirá, que la escuela pública es intercultural, nosotros vamos a ratificar que la escuela pública es intercultural. Yo estoy orgulloso que mi hija vaya a una escuela pública, que se fortalezca la escuela pública. Estoy orgulloso también de la escuela pública que no discrimina. Estoy orgulloso de la escuela pública donde está el hijo del cartonero, el hijo del bioquímico y el hijo del docente. Y que llegamos a este ataque de Macri a los estudiantes, a los padres y a los docentes con la escuela pública de pie y con el jefe de gobierno procesado en primera instancia, en segunda instancia y con la Cámara de Pasación Nacional. Tenemos que seguir estudiando y apostando a la escuela pública porque es una manera de colaborar con este avance. Y nosotros la realidad es que nos vamos a comprometer siempre estar ahí porque, como decimos históricamente, es para construir este futuro que nos espera. Porque yo creo que uno de los principales miedos que tiene el gobierno de la ciudad es esto. Nosotros a través de la escuela pública que estamos construyendo hoy en día vamos a poder, seguro, hacernos cargo del futuro y un futuro muchísimo mejor. Señor, ustedes no solamente estamos acá para acompañarlos, sino también para agradecerles. Nosotros empezamos a militar durante el menemismo. Sabemos lo que significó estar casi, recibir casi un blindaje mediático. Sabemos lo que significó ver cómo nuestros pares, cómo la sociedad hacía silencio. Y empezamos a vivir muchos de ellos momentos casi parecidos a los que fueron los primeros años del Macri. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el primer año de Mauricio Macri en los medios? ¿Se acuerdan todas las veces que denunciamos, que decíamos que iba a pasar? ¿Y se acuerdan lo que pasó después? Por eso esta comparación con lo que pasó durante la década de Menemista no es una comparación banal o chicanera, sino es justamente la realidad. Todo lo que denunciamos durante los 90 que después pasó y todo lo que denunciamos con Mauricio que después pasó. No bajen los brazos, que llegue el momento que todos le digamos a Macri somos todos Manuel Belgrano, todos queremos y tenemos la escuela pública. Gracias por ver el video.